Para los que no me conocen, soy Waco y me encanta hacer experimentos en YouTube, entonces entiendo mejor cómo funciona y así les puedo enseñar cosas de verdad y no venderles humo, básicamente. Por lo general hago los experimentos tranquilamente, sin que ustedes se den cuenta, pero en este caso voy a necesitar de tu ayuda. Cuando golpeé mis manos, de esta manera, voy a necesitar que vengas acá debajo, en las opciones, si es que estás en una PC o acá arriba, en un celular, y voy a necesitar que actives la opción de reproducción a mitad de velocidad, o sea, 0.5, y ya vas a ver por qué. 3, 2, 1, ¡activado! Hace un par de meses atrás, PewDiePie subió un video que se llama Watch This Video into X-Pierre, o sea, mira este video al doble de velocidad, con la opción que obviamente te provee en YouTube de ver al doble velocidad. Lo interesante de este video es que como dura 20 minutos al doble de velocidad, es como que estás viendo un video de 10 minutos en un video de 20. Si sos un seguidor del canal, ya sabés que lo más importante de YouTube es el tiempo de reproducción acumulado, lo cual podría ser una jugada maestra de PewDiePie, porque estaríamos viendo un video de 20 minutos, pero a la mitad del tiempo. Pensando de así rápido, uno puede decir, bueno, acumula 20 minutos de reproducción en solo 10 minutos, pero hombre, qué puto crack, muy bonito. Pero la pregunta ahora es, ¿y YouTube mide en tiempo total el video, o mide en tiempo que uno está sentado mirando ese video, que no es lo mismo? Just goddamn second and stop thinking about yourself, for a goddamn second, and help me out here, ¿ok? El problema con todo esto es que cuando entramos a las analytics de YouTube, en la gráfica de retención nos va a decir que fue reproducido únicamente el 50%, que por un video de 20 minutos, de todas maneras, es un alto porcentaje, pero siempre teniendo en cuenta que casi las 10 millones de personas que entraron a ver el video, lo miraron completamente a velocidad 2X. Pequeno spoiler, eso nunca pasa. This is so extremely... Básicamente lo que quiero probar con este video, gracias a vos que me estás ayudando, y que seguramente se va a estar escuchando un poquito raro por esto de convertir las velocidades, lo que quiero probar es que si haciendo un video corto, pero visto a mitad de velocidad, me sume el doble de porcentaje reproducido, o sea, en este caso tendría que ser un número cercano al 200% del video. Analizando muchos datos, no solo de mi canal, sino de otros canales, una de las variables que hace que un video se viralice más es el tiempo de reproducción acumulado, por lo cual, mi teoría 1, es que este video tener como un 200% de retención de audiencia, haría que YouTube lo muestre más y lo viralice, entre comillas. Así que voy a realizar las analíticas y los datos de este video 7 días después, creo que ya es un tiempo prudencial como para tener ciertos datos y poder sacar ciertas conclusiones y ver si el video realmente se viralizó, qué pasa cuando un video se viraliza, porque hay ciertas cosas que se cambian dentro del video y dentro del canal y los videos que acompañan este video. Si este pequeño hack hace que tu video sea mejor, de repente podemos encontrar una forma de viralizar el contenido fácil, aunque no está fácil porque todas las personas tendrían que activar esta opción, o si YouTube tiene realmente bajo control todo esto y no sirve de nada. Después también tendría que lanzar un video que ustedes lo tengan que ver a doble velocidad y comparar los datos y ver qué es mejor, qué es peor y cómo procedemos. Ahora, si quieres llevar tu canal al siguiente nivel, suscríbete al canal, no te olvides de activar la campanita y mirate cualquiera de estos dos videos. Soy Huaco, estás increíble y sube y nos vemos en el próximo video. Sí que sí.